Y hola amigos, bueno vamos a quitarnos esto, un momento, ya estamos listos para la aventura del día de hoy A través de nuestra agencia Amazonas Extremo, que es en donde vamos a hacer el recorrido en esta mañana Y después de cambiar algunos pesos por reales, nos dirigimos hacia el brazo del río Que para efectos prácticos, servía como muelle ribereño de las embarcaciones Y siendo tan pocos en esta aventura, nos habían asignado una pequeña embarcación La cual, en las primeras impresiones, nos dio la temorizante sensación Que naufragaría una vez tomara el torrentoso cauce del río Amazonas No obstante, la pequeña lancha avanzó sin complicaciones Mientras sus motores cortaban en dos el cauce del gigantesco río Dirigiéndonos entonces, hacia una población ribereña de la triple frontera Bien amigos, estamos ahora en, ¿cómo se llama esto? Javarí Estamos aquí en Islandia, Perú Islandia, Perú, también es conocida como la Venecia de Javarí ¿Y por qué la Venecia de Javarí? Porque pues estos son una cantidad de edificaciones construidas Edificaciones tipo palafitos, es decir, casas sobre estaca ¿Por qué? Porque en las épocas de invierno, cuando el río Amazonas tiene sus crecientes Se sube e inunda esta isla peruana Y miren amigos, así es como estas casas resisten los embates del río Amazonas Aunque bueno, otro dato curioso que quería contarles es que aquí en este sector En el lado brasileño, el río Amazonas se llama el río Solimoes Y en el lado colombiano y en el lado peruano se llama el río Amazonas, por supuesto Pero qué curioso, ¿no? Cómo cambian de una región a otra los nombres de los mismos ríos Que no lo sabíamos, ¿no? Pues otro dato interesante aquí en su máquina del tiempo Ah, y otro dato curioso, por ejemplo, ya cambiando un poco pues más de país Venezuela como tal, también el nombre de Venezuela proviene de la pequeña Venecia Porque cuando los primeros conquistadores llegaron, encontraron precisamente casas sobre palafitos Y les recordaba a Venecia Entonces en vez de decir Venecia, hicieron Venezuela Es decir, la pequeña Venecia Un dato interesante en esta mañana de máquina del tiempo aquí desde Islán En el Perú Amazonas Suscríbanse de manera inmediata a nuestro maravilloso canal Time Ahora sí es la propia ingrita Eso, ahora sí, la propia ingrita de la selva, muy bien Del Amazonas Eso Y bien amigos, aquí qué tenemos Como diferentes licores de cocona, guanábana, chocolate, coco, algarrobina, tabernero Pisco puro, pues claro, estamos en el Perú, pues es pisco Pisco, pisco, ¿esto qué es? Esto es uña de gato, la famosa uña de gato ¿Eso qué es para mambear? Esos son pipas ¿Y eso? Esos son rapé Es una medicina del Amazonas para limpieza de las cosas visuales Ah, ese es el que se aspira Y nunca puede faltar el mero macho Por supuesto, miren amigos, aquí hemos conseguido la Inca Cola La bebida nacional del Perú Me acuerdo que así decía un comercial hace muchos años en Frecuencia Latina Inca Cola La bebida nacional del Perú Saludos amigos del canal Miren estos bellísimos cuadros de una niñita peruana Miren, una niñita peruana Unas guacamayas Una Virgen María Amazónica Miren, con el Divino Niño Servante Ahí está Miren La ranita anaconda Pescado seco Y miren amigos, ese barco, Víctor Manuel Es el que viaja hasta Iquitus en el Perú Una travesía de cuatro días aproximadamente por el río Amazonas Entonces uno alquila ya su barco, su bote Y listo, allá, ahí te vas a bordo del barco Te dan tu hamaca, tu hamaca de dotación Y por supuesto la comida Pues que no es comida gourmet, pero pues es una excelente alimentación para el río Debe ser con mucho pescado de río, por supuesto Una aventura de cuatro días Y como ya lo habíamos hablado amigos del canal Toda la gran mayoría de turistas que quieren venir a recorrer a conocer el Amazonas Interna es aquí, al Amazonas colombiano Porque este es el corazón turístico, digamoslo así, de la selva colombiana Entonces ya saben Y saliendo de Islandia nos adentramos en el corazón de la selva peruana Hacia una remota finca Los ahora mansos afluentes del Amazonas rebosaban de vida Mientras los peces realizaban acrobáticas danzas saltando fuera del agua a nuestro paso Al tocar el suelo nos adentramos por un sendero Que en época de invierno permanece bajo el agua Llegando finalmente a una casa de madera Ubicada en la cima de una colina En donde de primera mano nos sorprenderíamos con la cercanía Y con la posibilidad de acariciar a varias especies de monos y guacamayas ¡Ay hola chau! Sí, con las caricias así Para no malondrar el peinado Claro, su peinado es del Neymar ¿Están contentas? ¡Felices! ¿Les gusta el Amazonas? ¡Espectacular! ¡Ah, bueno, me alegra mucho! ¡Grado que vuelvo! ¡Vengan todos al Amazonas! ¡No se lo pierdan! ¡Esto es único! ¡Escribanse a la Time Machine! ¡Eso! Amigos de Time Machine, inscribanse Aventuras en el Amazonas No es pesada, amigos Realmente pesada Y hagamos que pesa unos... ¡Quince kilos! ¿Unos quince kilos? ¿Calculas? Unos quince kilos, amigos Esta es una especie Este se llama Mono Aullador O Mono Araña Interesante Y las patas sí tienen cinco Pero las manos cuatro ¿Y ese que lleva ahí usted? Esos son los que entrenan Para las películas ¡Ay sí! Miendo bien el otro ¡Venga Joaquín! ¡Joaquín! ¡Venga! ¡Ven acá! ¡Joaquín! ¡Ay ahora! Todos quieren estar con el papá No, pero eso... Eso es... ¡Joaquín! ¡Joaquín, venga Joaquín! ¡Eso! Este sí reconoció a la Indy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué poder! Un verdadero hombre de la selva Se siente como un hombre musculoso Pero frío Un hombre muy fuerte Los músculos son increíbles ¿Están muy pesadas? Es pesadas Sí, es muy pesadas ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡No viene bien! Y mientras nos divertíamos Observando Las caras de emojis De algunos de los asistentes El que finalmente Se robó el show Y la atención Fue el Miquito Joaquín Quien con una audacia insospechada Se empeñaba en pellizcar Al tenebroso depredador De sangre fría Y sí amigos La mejor manera de disfrutar De la naturaleza Es en fotografía Siente que disfruten este video Que es con mucho cariño Y dejemos a nuestros amigos A nuestros amigos Nuestros monos Nuestros primates Que sigan viviendo En su hábitat natural No nos llevemos Los bebés Miquitos Ni los osos Pero esos dejémoslos En su hábitat natural Es el mejor lugar para ello Y disfrutemos En estos espacios naturales En medio de su entorno De su hábitat Miren amigos ¿Qué les parece? Esta mamá Miquita Con su cría Miquito Mírenlo Una mono araña Mono araña Porque tiene cuatro dedos En sus manos No tiene pulgar Entonces ocho dedos Por ese motivo Es mono araña ¿Cómo les parece? Lindísimo ¿no? Qué experiencia maravillosa Estar aquí en las selvas De la más Una experiencia única Y maravilla Y miren es Un contacto cercano Con la naturaleza Qué berraquera ¿no amigos? Miren es Más natural no se puede Suscríbete a TimeMatch Y disfruta de este maravilloso Contenido para ti Y toda tu familia Claro que Margarita Y obviamente amigos Pues cargar animales salvajes Es también exponerse A que hagan sus necesidades Fisiológicas ¿no? Ellos no tienen miramientos Ni tienen baño Ni nada Entonces si te orinan O se hacen de pronto Popó Excrementos sobre tu cuerpo Pues no te angusties Igual es Es el resultado de la digestión De solo consumir productos Naturales Frutas Semillas Hojas De varias especies Entonces pues bueno Todo hace parte de la De la aventura y el pase Y hombre Qué experiencia es Tiene este look De poder cargar un Un mono araña En las selvas de En las selvas del Amazonas Vamos a ganar Jermé No quiero remar Por el sol Vamos Esta primitiva es como Allá En el río Allí ¿Al otro lado? Pero con chale Con chale Por favor ¿Pero allá o cuándo? No Y después de realizar Un primitivo ritual A la Pachamama La Indita se aseguró De tener éxito En nuestra próxima aventura Navegando en uno de los lagos Conformados por las crecientes Del río Amazonas Somos cuántos Está ahí ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro Vos acá en el centro Uno al frente ¿Puede ser frente? Bueno entonces puntero ¿Ya me subo? Esa vaina Uy está el tablón Está caliente ¿Cómo la ven amigos? Está muy caliente Demasiado caliente Pero bueno Pues por el peso Me tocó hacer de puntero Aquí para que Para que la lancha vaya bien La barca La canoa La chalupa Uff que aventura Amigos del canal Va a tocar hacer la aventura completa Si no no tiene sentido Miren a nosotros amigos Ahí se van subiendo Ahí Eso saluden Para que se vean en el video Más adelante Eso Allá atrás todos Sigue conectado A tu canal Time Machine Bueno amigos Me tocó Bañar La chiquita de mi quito Me han desecado Completamente sobre mí Pero bueno Pues ese parte De la sección Huele Así La chiquita de mi quito